Música Me la escondieron sus padres No quieren que ella me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil mi espera Me la escondieron sus padres ¿Por qué quieren que la olvide? No han de saber que el cariño Me escrece si se prohíbe ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado En esta vida señor No hay suerte para el hombre honrado Música Me la escondieron sus padres Ellos nublaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida señor No hay suerte para el hombre honrado Música 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 Gracias por ver el video